Música Primero que nada, para cualquier cosa que se tenga que hacer en boxes, o sea, no solo el cambio de goma, están equipados solo los 6 mecánicos, por más que tienen los brazaletes. Todos, cada uno responsable de sus cosas, revisan, y vos Miguel repasas todo. La idea va a ser que cada chico tenga una tercera troca de mi bolsillo, por las dudas que yo no se la pueda hacer. Sí, sí, sí. No, gájate acá. Van a tener, o sea, la del auto que sacan, más una a la boca, y una tercera, por las dudas. Los autos relativamente van a parar, en teoría, como hemos planificado, medio próximo cada uno. Primero sería Agustín, seguiría Cristian y después Pedrito. Vamos a tener que estar muy atentos a qué goma vamos preparando, y estemos muy atentos, o sea, no solo la posición, digamos, que lo estamos haciendo, que corresponde al auto. O sea, con presión, calibrada. Principal, las gomas, bien identificadas, por si hay una eventual emergencia, o entrada no prevista. Cuando se va a Canapino va a entrar Cristian. A Turbo, o sea, es el que tiene que saber cuál es la goma y cómo preparar. Son seis los que pueden trabajar, pero no necesariamente son los mismos seis. ¿A qué viene esto? Que en el caso de que se golpee uno, le cambio de Agustín, entra otro con el brazalete y le cambia a Cristian, no es que tenga que seguir cinco nada más, ¿no es cierto? Lo único para decir es, bueno, en el caso de Ronald, que baja el auto, verlo a Gastón, o ver bien que se haya terminado en el auto y no caiga.